¡Vamos! 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 ¡Sienten! 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 Todo el reto cardiaco se accederá Todos tus sentidos se agudizan al máximo ¡Ahhh! ¡Ahhh! El maestro de una grieta va a solucionar No ponía un estilo propio, bonito y diferente Vemos dejando huella Todo tiene datos que quiero hacer y la otra quiere dar Ya la música es una mexicana Tiene un nuevo estilo, acelerado, explosivo y gritante No sé qué es hacerlo, no te sienten en tu trigo ¡Ven inquietos! No importa por mí No No importa por mí Y reconocimiento por todo Estados Unidos, México y Centroamérica ¡Los inquietos del loco! Ayer a las 3 de la tarde, de aquí no termina el desmadre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!